Estamos aquí hasta las 12 del mediodía armando la peña. Así es, armando la peña del sábado y para eso, si hablamos de armar, hablamos de actividades, hablamos de cosas para hacer en familia y por eso Estela Ocon, directora de Cultura y Turismo de Urdinarrain, en línea con nosotros en el marco de los 132 años que está cumpliendo, que cumplió en el día de ayer de manera oficial, pero que lo festeja durante todo este fin de semana. Estela, buen día. Juan Fernández, Leandro Tawas, te saludan. ¿Cómo andás? ¿Cómo les va? Buenos días a todos. Bien, bien. Me imagino que con un agotamiento de todo lo que viene sucediendo en Urdu y de lo que falta todavía, ¿no? No, pero aparte como unos días gloriosos y todo va saliendo perfecto, así que qué más podemos pedir, ¿sí? No, está todo perfecto. Bueno, contanos un poquito lo que sucedió ayer, Estela, a modo así de repaso, pero sobre todo lo que tenemos por delante este fin de semana. Bien, mirá, ayer estuvimos con el acto protocolar en el Andel de la estación donde se inauguró el busto al general Urdina Reyn, bueno, con las escuelas presentes, las autoridades, público, un montón de público, gracias a Dios, y bueno, y con los descendientes del general que vinieron hasta Urdina Reyn que están este fin de semana visitándonos, así que bueno, y gracias a que el escultor Edgardo Cardinó hizo el busto y obras del municipio, hizo toda la parte de la base, así que bueno, fue un trabajo en equipo arduo durante todos estos días, así que bueno, fue maravilloso y muy emotivo, bueno, así que eso pasó ayer a las 14 horas. Y a las 15 horas, un poquitito pasada, actuó la banda de la policía de la provincia, que vino desde Paraná, maravilloso el espectáculo, lleno de público colmado la estación, y bueno, hubo una gran, gran torta de cumpleaños donde todos pudieron festejar, pudimos festejar y estar acompañando a nuestra ciudad en los 132 años. Así que así terminó la tarde, llena el parque. Estela, ¿cómo estás? Bueno, me interesaría... ¿Qué tal, Juan? Todo bien. Me interesaría contarle a la gente de Guayaguaychú, por ahí un poquito, de cómo se da, digamos, el descubrimiento o la localización de estos descendientes del general Urdina Reyn, porque es parte de la historia entrerriana, digamos, lo que es Urquiza y también el general Urdina Reyn, que batalló junto a él. ¿Cómo dieron este contacto, digamos, y el hecho de que ayer estén los tataranietos del general Urdina Reyn? Sí, siempre nos había visitado el tataranieto, pero ahora vino también la tataranieta. Dos, o sea, dos descendientes. Así que, bueno, estos fueron de la mano del intendente, de Tiki Martínez, y de Liliana Brogi. De la mano de los dos se pudieron localizar a los descendientes, ¿viste? Así que, bueno, hace mucho tiempo que se viene trabajando con esto, ¿viste? Así que, bueno, y ahora están de visita a nuestra ciudad. Sí, sí, sí. Sí, relataba Carlos, que es uno de los tataranietos que tomó la palabra y lo hizo un poco en relación, expresando un poco el sentimiento de lo que hacía la familia. Hablabas de un momento muy emotivo y sobre todo para él de poder vivir ese homenaje, ¿no?, a su tatarabuelo, más allá de que recibe el nombre de la localidad con todo su peso histórico, ¿no? Sí, por supuesto. Y veíamos las imágenes del tataranieto y del general Urdina Reyn, y son, pero muy parecidas, era una cosa increíble. Entonces, bueno, también toda esa cuestión, así que, bueno, y sabiendo quién fue, por supuesto, el general Urdina Reyn, que fue la mano derecha del general Urquiza, sí, bueno, ni hablar de eso. Bueno, no sé, si querés te puedo contar un poquitito de todo lo que viene para hoy y mañana. Tal cual, hay un montón de actividades que arrancan hoy por la tarde en el Complejo Cultural La Estación y, bueno, obviamente, queremos saber de qué se trata. Bien, bueno, todas las actividades son gratuitas, así que el complejo es, como diríamos, como nuestra casa, gran casa, donde pueden venir todos a festejar el aniversario de la ciudad. A las 16 horas, sobre el escenario, va a estar actuando la Pipetua, que es un grupo de teatro infantil y también familiar, donde la comedia musical y la parte circense va a estar, diríamos, actuando sobre ese escenario, que viene desde Buenos Aires. Y después van a estar actuando artistas locales, sí, el grupo musical del taller municipal que dirige la profesora Elba Manchín, así que los chicos de ellos también van a estar actuando. Va a haber comparsa, va a estar irupé. Vamos a tener después un zumba kit para los chicos y después van a estar el grupo de Zapata nuestro, que es un personaje de nuestra ciudad que tiene un ritmo bárbaro, así que nos va a estar acompañando con su grupo. Bueno, así que vamos a terminar la noche con ellos. Y bueno, y después, eso va a ser hasta más o menos las 20 horas, un poquitito menos, y después a las 20 y 30 horas vamos a estar en el Salón Cantares con la noche de gala de nuestro coro municipal, ¿sí? El coro que dirige Esteban Claus, el profesor Esteban Claus, el maestro, con sus 55 integrantes, es un coro que es digno de ver, y ahí es por orden de llegada, así que bueno, sabemos que Esteban es puntual, a las 8 y media empieza, o sea que si quieren ir a ver este espectáculo tienen que ir un poquito antes. Yo siempre digo que el coro municipal nuestro es un embajador que tenemos en este momento, uno de los mejores embajadores de nuestra ciudad, junto con Hugo Espiazzi, que en todo el país lo conocen, y bueno, ellos cantan con el cuerpo, con el alma, en diferentes idiomas, así que bueno, es digno de ver. Y después para el domingo tenemos, a partir de las 3 de la tarde, también hay grupos de nuestra ciudad, hay una parte, está la comparsa Carugai, también hay un zumbatón, pero ya dedicado más a los adultos, y después también tenemos una parte de folclore con José Micheligay, y el grupo de Cevita Carlini de folclore, y para cerrar están los chicos, los amigos de la música, sí que son nuestros, tienen una música muy pegadiza, y son la antesala de los Palmae, que van a estar actuando a las 19 horas, que son los hijos de los Palmeres. Así que con ellos vamos a cerrar mañana, si Dios quiere, los festejos. Están todos invitados, es todo gratis, va a haber cantina de los clubes de Urdina Reyn, así que pueden deleitarse de un montón de cosas, así que bueno, Urdina Reyn está de fiesta, y los esperamos a todos los que quieran, es una ciudad abierta a todos los que quieran venir a visitarnos, así que bueno, eso es un poquito el pantallazo del fin de Urdina Reyn. Bueno, una fiesta para todos, libre y gratuita, fiesta popular, con distintos estilos musicales, así que Estela, bueno, esperemos que salga todo bien, desde ya que el tiempo va a acompañar, por ahí llevarse un gorrito cuando arranca, porque ayer el sol estaba fuerte, pero bueno, después acompaña realmente un fin de semana pintado el que tenemos, aún ayer vivíamos lo que era la extraordinaria presentación de la banda de la Policía de Entre Ríos, y realmente una fiesta en ese gran predio que tiene la Municipalidad y en el predio de la estación, así que nada, invitar a todos los que se acerquen y bueno, a celebrar estos 132 años, ¿no? Sí, 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 por supuesto están todos invitados, así que Urdina Reyn los va a recibir como se merecen, así que vengan y bueno, a disfrutar este aniversario, diríamos, en tres días de fiesta, todo el fin de semana estamos para, estuvimos ya pasando un tercio de este festejo y ahora nos queda hoy sábado y mañana domingo, así que vénganse para Urdina Reyn, que van a ser bien recibidos y no se van a arrepentir. Un abrazo, Estela, y gracias por este contacto. No, gracias a ustedes, un abrazo, tengan buen día. Igualmente. Ahí estaba Estela O, con Directora de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Urdina Reyn, los festejos por el aniversario de la ciudad, que ante el paso del tren, hace ya 132 años comenzaba a delinearse lo que es la ciudad, que en realidad lo primero fueron dos villas divididas por las vías de un lado y de otro, y que después se terminó unificando en el nombre, en honor al general que combatió junto al general Urquiza, Manuel Antonio Urdina Reyn. Por eso lleva el nombre de la ciudad de Urdina Reyn, que hoy celebra sus 132 años. Sí, sí, como decía Estela, un emotivo evento de todo el fin de semana que arrancó en el día de ayer con el clásico acto oficial que se hace en el cementerio de la ciudad alrededor de las 11, cuando se recuerda a los vecinos fallecidos, aquellos colonos y criollos que llegaron a esta región como inmigrantes y a partir de ahí empezó a darse todo ese desarrollo en la ciudad y quienes marcaron de alguna manera una piedra fundamental que hasta el día de hoy, esa vara alta que se habla habitualmente cuando decimos la continuidad que tienen las cosas, bueno, siempre para mejor y Urdina Reyn está en ese proceso, una ciudad siempre reconocida más allá de su sencillez y de su ejemplar tranquilidad y de cómo están distribuidas todas las cosas, bueno, también tiene que ver con el desarrollo pujante y creciente que tiene esta ciudad que está cumpliendo 132 años.